Saludos cordiales desde Perú. A continuación presentamos la investigación Población Universitaria de Matriculados, Graduados y Titulados en el Perú 2012-2022. Los autores Alberto Luis Pantaleón Santa María, quienes habla, Ingrid Medina Cardoso, Richard Montes Tocto, Billy Maco Elera, Ramiro Azañero Díaz y Liliana Milagros Portilla Capuñay. El número del PEPER es el 3.592. En el Perú está creciendo la población universitaria, tanto de universidades, tanto públicas como privadas. Mediante esta investigación queremos analizar este crecimiento de la población universitaria, la proporción de estudiantes en las universidades públicas y privadas y la proporción de alumnos matriculados, graduados y titulados como están durante este periodo de estudio. La metodología tiene un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, el diseño no experimental de tipo transversal, la población son los alumnos universitarios de todas las universidades del Perú y el procedimiento es analizar en Excel toda esa data que brinda el INEI de Perú, Instituto Nacional de Estadística Informática, en la cual pues presenta a todos los alumnos de las diferentes universidades del país. Como resultados, tenemos la población de alumnos universitarios matriculados en miles, en la cual podemos observar que el total en el 2012 fue de 1.028.000 alumnos universitarios matriculados, y fue creciendo en el total. En el 2022 hay 1.507.000 alumnos matriculados aproximadamente. Entonces el crecimiento más o menos ha sido en un 50% en este periodo de estudio. Las universidades privadas en el 2012, 698, 2022, 1.149, lo que involucra que más o menos ha ido un crecimiento de un 80, 90% en las públicas, en cambio de 330.000 en el año 2012, pasó a 357 en el 2022. Ha crecido, pero no mucho. Esa es más o menos la situación en que se encuentra, ¿no? Las privadas, mayor crecimiento pública, más o menos se mantiene o ha crecido no tan significativamente. Los estudiantes con condición de las universidades públicas del Perú, matriculados, graduados y titulados, podemos decir que en el 2012, más o menos matriculados representaba el 81%, los graduados el 11% y los titulados el 8%. Han crecido esta cantidad de alumnos matriculados, porque ya en el año 2022, los matriculados ahí representaron el 79%, los graduados 13% y los titulados 8%. Entonces, ahí el tema de graduados se ha incrementado, pero no tanto los titulados. En cambio, en los estudiantes universitarios de universidades privadas, ahí los matriculados representaban el 90% en el 2012, los graduados el 6% y los titulados el 4%. Pero ya en el 2022, los matriculados representaron el 88% y los graduados el 9%. Creció de 6% a 9% y en los titulados cayó de 4% a 3%. Esto me quiere decir que están terminando, llegan a graduarse mayor cantidad de alumnos con respecto a los matriculados, lo que no está ocurriendo casi con los titulados. Como conclusión de esta investigación, se concluye que la población universitaria en el Perú ha mostrado un crecimiento continuo entre el 2012 y el 2022, destacándose un notable incremento en la matrícula de universidades privadas, mientras que la proporción de estudiantes de universidades públicas ha disminuido. Y la población de los programas de estudios relacionados con tecnologías es aproximadamente 1.2% de este total. Las universidades públicas, la mayoría de los estudiantes se mantienen como matriculados con una mayor proporción logrando graduarse y titularse. En las universidades públicas se tiene mayor cantidad de alumnos graduados y titulados. En las privadas, no solo han mantenido una alta proporción de matriculados, sino también han incrementado su número de graduados y titulados. El diferencial de participación entre los tipos de universidades subraya la transformación en el panorama educativo peruano, donde las universidades privadas han ganado terreno de manera significativa en la última década, convirtiéndose en la opción preferida para una creciente cantidad de estudiantes universitarios. Muchas gracias. 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 Gracias.